Los peores chistes del mundo mundial. Vamos allá. ¿Por qué no hay libros para el cansancio? Porque están agotados. ¿Cuál es el oso más gracioso? El chistoso. ¿Sabes qué tienen los chinos entre las piernas? Un tirachinas. ¿Cuánto quiere mamá pato a sus patitos? Pató la vida. ¿Qué le cantan a Hulk por su cumpleaños? El happy verde. ¿Cuál es el colmo de Batman? ¿Qué le robin? ¿Sabes por qué me echaron de varias universidades? Porque perdí facultades. ¿Sabes por qué mi madre no desayuna? Porque madre solo ayuna. ¿Sabes cómo se dice misterio en chino? Chan, chan, chan. ¿Qué es México sin los tacos? Un país destacado. ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Brocoli. ¿Dónde hace de bien T-Batman? En el vácter. ¿Cómo se dice no en sudafricano? Mopongo. ¿Cómo se dice hacer dieta en chino? Quito kilito. ¿Sabes que Robin cruzó y lo atropellaron? ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sacamoco. ¿Cómo queda un mago después de comer? Mago gordito. ¿Qué le dice un ganso a una gansa? Venganza. ¿Qué le diceé? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice?